¡Ay, ay, mamá! ¡Ay, mami! Yo quiero... ¡Mmm! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Am! ¡Ándale, mami! ¡Ándale, mami! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Am! ¡Ándale, mami! ¿Me tardo? ¿Me tardo? ¿Dónde está la food? ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está la food! ¡Pichoso! ¡Mmm! ¡Qué llico! ¡Mira! ¡Am! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Perdón! ¡Qué limpian! ¡Mmm! ¡Mira, para que no esté cochino! ¡Yo tengo que limpiar! ¡Ay! Ok, ok, ok ¡Quito, papá! ¡Ah, ah, ah! ¡Aaum! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Abre la boca! ¡Ah! Mmm, qué hico Ay, ay, ay Abre bien la boca, papi Si no abres bien la boca, no te la pongo bien Ah, ah Ah Mmm, mmm, mmm Mmm Mira qué comes Peace, green peace, green beans Ejote Ejote Ejote, cipote Ejote, cipote Mmm, yum, yum Qué, mmm, qué hico, mami Está rico Ah ¡Gracias!